El ultrasonido se recomienda en toda valoración ginecológica, independientemente de que la mujer esté embarazada o no. Debido a que es importante valorar lo que es el tema de útero y ovarios, ver que no haya ninguna alteración. En el caso de las mujeres que no han iniciado vida sexual, esto es por vía abdominal. Y en el caso de las mujeres que ya iniciaron vida sexual, se hace con un abordaje vaginal.